Digitalización de actividades y evaluación. Digitalización de la evaluación en plataformas educativas. Finalidad de la evaluación. La evaluación es un conjunto de actividades programadas para recoger información. Tanto docentes como estudiantes reflexionan y toman decisiones para mejorar sus estrategias de enseñanza y de aprendizaje y puedan introducir las mejoras necesarias. Evaluar consiste en emitir juicios de valor y tomar decisiones. No se puede confundir con los términos como clasificación y medida. El concepto de evaluación es más amplio y engloba a los otros dos, aunque no se identifica con ellos. La evaluación es una característica de toda actividad humana intencional y requiere objetividad y sistematización, lo que exige algunas escalas o criterios que sirvan de referencia. Es por ello que en numerosas ocasiones la evaluación comienza con la medida, lo que ha supuesto en ocasiones confundir evaluación con medida. La evaluación es por lo tanto un proceso investigador por el que se obtienen explicaciones sobre el funcionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje con el fin de introducir consecuentemente cambios oportunos para poder mejorarlos. En la siguiente tabla podemos visualizar los diferentes y principales tipos de evaluaciones. La evaluación inicial o diagnóstica es necesario para poder conocer qué tipos de estudiantes tenemos. Su objetivo es poder conocer las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes, así como las habilidades y conocimientos que poseen antes de recibir algún tipo de instrucción. La evaluación formativa o procesual se aplica durante la asignatura. La evaluación formativa es utilizada en un intento de desarrollar y apoyar la instrucción. Su objetivo es monitorear el aprendizaje del estudiante para proporcionar retroalimentación. Ayuda a identificar las primeras brechas que pudieran existir. Se basa y se apoya de la retroalimentación que nos va a permitir justamente expandir y abordar todas las brechas que puedan existir. Finalmente la evaluación final o sumativa que suele aplicarse al final como una especie de síntesis integradora. Este tipo de evaluación apunta a valorar el alcance al cual han llegado los resultados más importantes al final de una asignatura. Pero mide más la efectividad del aprendizaje, las reacciones acerca de la instrucción y los beneficios de una base a largo plazo. Herramientas digitales para la evaluación. Evaluar los aprendizajes puede apoyarse en la posibilidad que le ofrecen diferentes herramientas digitales. Por ejemplo, para la realización de exámenes en línea. Si el docente se apoya en los dispositivos digitales que suelen utilizar sus estudiantes, pueden hacer actividades como la gamificación para analizar lo aprendido en la clase o el análisis de los conceptos por aprender. Otra forma de utilizar las herramientas digitales es crear un entorno digital como un blog, para que los estudiantes puedan publicar sus ideas y muestren ejemplos de sus trabajos. De esta forma, se puede combinar la evaluación y autorreflexión por parte del estudiante. Esta forma de utilizar las tecnologías digitales para evaluación permitirá también aplicar otras estrategias como la evaluación por compañeros o pares. El apoyo de la tecnología a la evaluación es de larga data. Al igual que ocurrió con la enseñanza asistida por ordenador, la evaluación informatizada ha producido una serie de términos y siglas para referirse a ellas. Podemos encontrar diversos estudios en los que se distingue entre lo que viene a ser la evaluación asistida, ya sea por computadora o web, y la evaluación basada en computadora y web. Por un lado, la evaluación asistida por tecnologías apoya en la distribución, el análisis y puntuación de los trabajos y exámenes. En el análisis de los datos a través de software que nos permite procesar de manera rápida los datos. En el almacenamiento, análisis e informe en la ejecución. En el análisis y transferencia de la información de la evaluación a través de la web. Por otro lado, la evaluación basada por estas tecnologías se refiere a la completa automatización del proceso evaluativo. Así como las preguntas o las tareas se presentan al estudiante a través de una computadora, éste responde por medio del teclado y las calificaciones se le entregan de manera digital o electrónica. Técnicas e instrumentos de evaluación La siguiente tabla sintetiza las diversas técnicas, instrumentos y los tipos de aprendizajes que nos permiten evaluar. Así por ejemplo, la técnica de la observación que puede disponer de algunos de los instrumentos como guía de observación o registro anecdótico o diario de clase o diario de trabajo o escala de actitudes en su gran mayoría están orientadas a evaluar conocimientos, habilidades así como también actitudes y valores. La técnica del trabajo de los estudiantes puede ser instrumentalizado como preguntas sobre determinados procedimientos, cuadernos o bitácoras de los estudiantes o organizadores gráficos que en su gran mayoría permiten evaluar conocimientos y habilidades. En menor grado las actitudes y valores La técnica del desempeño nos propone una serie de instrumentos como portafolios, rúbricas, listas de cotejo, proyectos y mapas mentales También muy buenos estos tipos de instrumentos para evaluar aprendizajes de tipo cognitiva y habilidades En menor grado las actitudinales Finalmente las evaluaciones o pruebas específicas que pueden ser tipos textuales como debate y ensayo o de tipos orales y escritos como las pruebas escritas o objetivas también en su gran mayoría nos permiten evaluar conocimientos y habilidades Sin duda esta tabla nos ayuda a poder organizar mejor estos diversos elementos que son componentes claves dentro de las evaluaciones Herramientas digitales de evaluación en un LMS Finalmente el LMS pues viene a ser la evolución la convergencia entre las tecnologías anteriormente señaladas Un LMS es un sistema de gestión del aprendizaje también denominado plataformas virtuales o aulas virtuales En esta tabla que aprovechamos a partir de lo presentado en la anterior vemos nuevamente a las técnicas, a los instrumentos pero incorporando la herramienta digital que nos puede proveer un LMS Así por ejemplo, para la técnica de la observación que puede incluir instrumentos como guía de observación como registro anecdótico, como diario de clase, diario de trabajo o escala de actitudes podemos utilizar herramientas de tipo actividad, tarea o taller Para los trabajos de los estudiantes que comprenden instrumentos como preguntas sobre procedimientos cuadernos de los estudiantes, organizadores gráficos podemos incorporar actividades de tipo tarea, taller o foro Para medir el desempeño a través de instrumentos como portafolios, como rúbricas, como lista de cotejos y como proyectos o mapas mentales podemos utilizar herramientas como la tarea o el taller Para pruebas específicas de tipos textuales o tipos orales y escritos por ejemplo, las herramientas como cuestionarios en línea, el foro o la tarea son herramientas digitales muy pertinentes para poder evaluar por medios netamente digitales Caso de uso Cuestionarios online Los cuestionarios en Moodle ofrecen la posibilidad de creación de una amplia variedad de preguntas Estas comprenden desde preguntas tradicionales, de verdadero o falso o de opción múltiple hasta otros tipos más avanzados como preguntas calculadas o preguntas consistentes en arrastrar y soltar los famosos drag and drop En esta sección pues vamos a revisar algunos tipos de preguntas que nos permiten y que nos ofrecen estos cuestionarios en línea Una de ellas son las preguntas calculadas Las preguntas calculadas pues ofrecen una forma de crear preguntas numéricas individuales mediante el uso de comodines o llamadas wheel cards que son sustituidos por valores aleatorios cuando se accede a dicha pregunta Las de tipo emparejamiento En estas preguntas de relacionar columnas o emparejarlos tienen un área de contenido y una lista de nombres o de oraciones que deben de hacerse coincidir correctamente contra otra lista de nombres o de oraciones También tenemos las de tipo ensayo Esto permite una respuesta abierta de unas pocas frases o párrafos En este caso se deberá calificar manualmente Las preguntas de tipo numérica desde el punto de vista de un estudiante Una pregunta numérica es muy semejante a una pregunta de respuesta corta La diferencia está en que la pregunta numérica es un número y permite un margen de error Esto permite habilitar un rango continuo de posibles respuestas acertadas Por ejemplo, si la respuesta es 30 con un error de 5 entonces cualquier número entre 25 y 35 se aceptará como correcto Las preguntas de opción múltiple permite seleccionar una respuesta entre varias opciones Otra variante es permitir más de una respuesta correcta entre varias opciones La respuesta corta es un tipo de pregunta a la cual puede incluir una imagen El estudiante escribe una palabra o frase corta Puede haber varias respuestas correctas posibles cada una con una puntuación diferente En este caso, pues, estas alternativas pueden ser, pues, sinónimos de la palabra que es la respuesta correcta Las preguntas de tipo respuestas anidadas o close type Estas preguntas incrustadas de tipo close también conocidas como preguntas con respuesta anidadas consisten en un texto que puede integrar en formato Moodle varios huecos para completar de distintas formas como respuestas escritas, respuestas a escoger de un desplegable o marcar la opción correcta La de tipo verdadero o falso es un tipo de pregunta en la cual en la pregunta, pues, obviamente se pueden colocar imágenes El estudiante selecciona entre dos opciones la respuesta correcta que puede ser verdadero o falso La pregunta de tipo descripción no se trata realmente de una pregunta sino una forma de añadir algunas instrucciones u otros contenidos a la pregunta Se utiliza de forma similar a las etiquetas cuando se usan para añadir contenidos a la página del curso Arrastrar y soltar sobre imagen En estas preguntas el estudiante debe arrastrar pequeños textos sobre una imagen de fondo En el ejemplo vemos los nombres de las provincias andaluzas que deben ser arrastrados y soltados sobre su ubicación en el mapa Moodle Existe además la posibilidad de que los elementos arrastrables sean también imágenes subidas por el docente en lugar de texto Arrastrar y soltar sobre texto Tipo de pregunta que consiste en arrastrar pequeños textos o palabras sueltas y soltarlos en los huecos correspondientes Es parecido al tipo close respuesta mirada solo que el tipo de entrada que el estudiante da no es escrita ni seleccionada ni desplegable sino que se arrastra con el ratón el fragmento deseado a un hueco dentro de un texto Existen otros tipos de preguntas propias del Moodle que se pueden integrar con otras soluciones externas Por ejemplo, preguntas calculadas con el software GeoGebra una versión de preguntas calculadas que usa GeoGebra para mostrarlas y para comprobar cada respuesta cuando se realiza el cuestionario También están las preguntas calculadas como el software WIRIS que es un complemento para Moodle que permite agregar preguntas algebraicas a nuestras preguntas dentro de Moodle Es muy común crear problemas para asignaturas de ciencias Para hablar de cuestionarios online también es hablar de los bancos de preguntas Es importante saber organizar nuestro banco de preguntas para tener una buena base desde la que se pueden crear cuestionarios para nuestros estudiantes Siempre que necesitemos reciclar alguna pregunta la encontraremos sin dificultad Como veremos más adelante y en la parte práctica esto también será útil cuando queramos compartir un grupo de preguntas en particular con otros compañeros o exportarlas a otros cursos El banco de preguntas es un espacio en el que se alojan las preguntas que creamos para su posterior inserción en cuestionarios para el estudiante Este espacio se puede y debe organizar en distintas categorías de modo que todas las preguntas pertenecientes a un mismo tema o actividad quedan albergadas en su propio espacio Esto facilitará su búsqueda y recuperación en caso de ser necesario Además se utilizan como estrategias para que a partir del banco de preguntas puedan ser aleatorizadas y de esta manera se pueda tener un menor riesgo de plagio de parte de los estudiantes Otro tipo de actividad que ya desde la versión 3.9 es parte de MOL es el H5P H5P es una abreviatura para paquetes HTML5 Permite a los docentes crear contenido como por ejemplo presentaciones exámenes y videos interactivos Este contenido H5P puede ser creado en el banco de contenido disponible desde la versión 3.9 o en su propio sitio de H5P.com o con la app Lumi para escritorios H5P es un marco de trabajo colaborativo de contenidos libres y de fuente abierta basada en Javascript H5P H5P como mencionábamos tiene como objetivo facilitar la creación participación y reutilización de contenidos interactivos basadas en tecnología de HTML5 Permite crear imágenes presentaciones líneas de tiempo escenarios videos interactivos hacer tour virtual test de personalidad trivias cuestionarios etc H5P está siendo utilizado por más de 20.000 sitios web y pues ya por ejemplo viene por defecto en las últimas versiones de Smoogle para una más rápida integración de estos tipos de recursos y de evaluaciones que son muy ricos en cuanto a la experiencia interactiva que ésta ofrece instrumentos de evaluación digital rúbrica y guía de evaluación el LMS model cuenta con dos instrumentos de evaluación que se pueden digitalizar las rúbricas pues son uno de los métodos avanzados de calificación utilizados para la evaluación basada en criterios en las cuales además de estos criterios se asignan varios niveles descriptivos se asigna una calificación numérica a cada uno de estos niveles y el evaluador elige pues en función al cumplimiento o no por cada uno de esos criterios y en función a esos niveles la guía de evaluación pues es otro de los métodos de calificación avanzadas que incluye Moodle para la evaluación de tipo o de actividades tareas este método consiste en la definición de una serie de criterios que se tendrán en cuenta a la hora de evaluar la tarea y la puntuación máxima para cada uno de ellos en este caso el docente además de asignar una puntuación puede también brindar un feedback por cada uno de esos criterios la gamificación como estrategia a la evaluación formativa en muchos docentes sigue anclada aún una visión tradicional y memorística del proceso educativo donde prima la capacidad de retención sobre otras capacidades y competencias como el pensamiento crítico la reflexión estudios como el de Agudelo citados por Colomo Sánchez Ruiz y Sánchez Rodríguez creen en la necesidad de repensar el sentido de la evaluación fomentando la diversificación de los instrumentos y técnicas para evaluar y reducir el protagonismo que se le sigue otorgando al examen tradicional pero no solamente es el instrumento y técnica sino la importancia que muchas veces se le da a la evaluación final el motivo es la finalidad sumativa del examen donde se concede casi toda la importancia al resultado en detrimento del proceso formativo no concediendo importancia a los aprendizajes continuos que se realizan en el transcurso de la asignatura la adaptación de acciones tareas y propuestas de enseñanza y aprendizaje en juego se denomina ganificación cuyo fin es fomentar el compromiso del estudiante respecto a un proceso formativo caracterizado por la motivación la diversión pero también la superación ante los retos en un contexto que prioriza el aprendizaje significativo y trata de evitar un clima de competitividad se trata entonces de favorecer la disposición del estudiante hacia el aprendizaje a través de elementos didácticos con carácter lúdico la innovación entonces de los procesos formativos tiene que ir vinculada a la modificación en la evaluación y la gamificación es una excelente técnica de aprendizaje que puede enriquecer no solo el aprendizaje sino la evaluación formativa y hacia esas prácticas debemos orientarnos herramientas digitales de evaluación formativa en la lámina observamos a un conjunto de herramientas que son fáciles de utilizar por parte del docente estas permiten calificar a los estudiantes a través de la computadora de la tablet o incluso de los smartphones con juegos y test personalizados que permitirán repasar desde un tema hasta una asignatura completa también puede hacer que los estudiantes colaboren en la realización de estas encuestas y evaluaciones como tareas colaborativas de clase aportando items y que la versión final sea elaborada por un grupo de la clase es importante reflexionar sobre la importancia de la información que se está recogiendo mediante estas herramientas en caso necesario se puede utilizar otras propuestas digitales como un blog o portafolios digitales donde los alumnos publiquen ejemplos de sus trabajos esta estrategia permitirá combinar la evaluación con la auto evaluación y la evaluación por pares para aumentar la variedad y la adecuación el docente puede experimentar diferentes formatos como las rúbricas de evaluación retroalimentación simbólica estrellas o me gusta retroalimentación en video o audio también es importante que el docente comience a analizar las posibilidades que le ofrecen las herramientas de su plataforma virtual para poder obtener información estructurada de sus estudiantes evaluar es aprender cuestiones del docente hacia un rol más analítico evaluar es aprender se encuentra en el corazón de la experiencia de aprendizaje como nuestros estudiantes son evaluados dando forma a que ellos comprendan dentro de su plan de estudios determinando su capacidad de progresar Juan Domingo Farnós plantea además una serie de preguntas que nos lleve a una reflexión como docentes para poder adoptar urgentemente tecnologías que apoyen en el proceso de evaluación y no solamente con un fin instrumental de verlo como un medio de evaluación sino que nos invita a un rol más analítico del aprendizaje de nuestros estudiantes entre estas cuestiones formula ¿cómo se evalúa actualmente a los estudiantes? vale la pena cada evaluación y se puede explicar a nuestros estudiantes el porqué de cada evaluación podemos explicar cómo se comparan los métodos de evaluación que usamos con los resultados de aprendizaje esperados con qué habilidades y capacidades queremos que logren nuestros estudiantes en cada unidad en cada asignatura siente que podría estar evaluando mejor ¿cómo sabemos? ¿qué criterios utilizamos? ¿son nuestros? ¿o podemos involucrar a nuestros estudiantes aquellos mismos puedan formular? ¿conocen nuestros estudiantes los criterios de evaluación? ¿lo entienden realmente? ¿está la retroalimentación que dan nuestros estudiantes claramente relacionados con los criterios de evaluación? ¿qué tan bien los estudiantes reciben y entienden la retroalimentación que les damos? ¿y si realmente esa retroalimentación les ayuda a entender en qué se han equivocado y en qué podrían hacer mejor? ¿cuánta práctica y orientación tienen los estudiantes sobre los métodos de evaluación que elegimos? ¿qué evaluaciones disfrutan los estudiantes? ¿lo sabemos? ¿cómo sabemos que los estudiantes encuentran útiles y valiosos y relevantes y desafiantes sus evaluaciones? ¿de qué manera las evaluaciones ayudan a su estudiante a aprender? Estas y otras cuestiones más nos ayudan a reflexionar sobre este tema tan importante. Ante las cuestiones planteadas anteriormente surge la inquietud ¿cómo podemos lograr que el estudiante tenga una participación más activa en la evaluación? Existen distintas y diversas razones pedagógicas que ayudan a justificar la necesidad de potenciar la participación del estudiante en los procesos evaluativos. Esto brinda muchas ventajas en la práctica educativa como la mejora del aprendizaje y de los procesos educativos generados el análisis crítico y la autocrítica tanto del estudiante como del docente su relación con el desarrollo de la autonomía del estudiante la formación de personas más responsables y el desarrollo de una educación más democrática una cuestión de coherencia su adecuación con las convicciones educativas y los proyectos curriculares dado que involucramos también a los estudiantes entre estas estrategias y prácticas encontramos a la autoevaluación la autoevaluación pues es la evaluación que una persona realiza sobre sí misma o sobre un proceso o resultado personal es un cambio de enfoque que muchas veces cuesta para poder lograr una mayor autonomía del estudiante pero es un reto y una práctica muy importante que no solamente aplique una evaluación el estudiante sino que sea capaz de entender los resultados y sobre todo como hablábamos al inicio en la finalidad de la evaluación que como estudiante pueda adoptar acciones de mejora la coevaluación normalmente este concepto se utiliza para referirse a la evaluación entre pares entre iguales en este caso a la evaluación entre los propios estudiantes habitualmente se refieren a tareas individuales pero desde el mismo momento en que en nuestras clases trabajamos con actividades grupales los procesos de autoevaluación y coevaluación también pueden y deberían ser grupales la evaluación compartida utilizamos este término para referirnos a los procesos de diálogo que mantiene el docente con sus estudiantes sobre la evaluación de sus aprendizajes y los procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar este tipo de diálogos pueden ser individuales o grupales y pueden ser abordados en las reuniones de tutorías personalizadas o tutorías grupales la evaluación democrática es una práctica que tiene fuertes implicaciones éticas no solamente técnicas pues la mayoría de las cuestiones que se plantea están fuertemente relacionadas con el uso del poder desde el punto de vista de Víctor López 2005 la participación del estudiante en el proceso de evaluación está fuertemente relacionada con lo que se denomina evaluación democrática algunas de las características básicas que tendría que tener un proceso de evaluación democrático por ejemplo son la importancia del intercambio de información la participación del estudiante en el proceso de evaluación el desarrollo de estrategias para la negociación y cogestión del currículo la existencia de unas relaciones de comunicación el diálogo y respeto entre estudiantes y docentes y muchos otros aspectos y prácticas a considerar en este aspecto ejemplo de aplicación te animamos a implementar una actividad de aprendizaje en un LMS Moodle y luego a describir las oportunidades de uso en tu práctica docente autoevaluación de lo aprendido ¿por qué son importantes los instrumentos de evaluación como las rúbricas? ¿qué es y cómo se construyen estos instrumentos de evaluación? cierre el propósito de evaluar es emitir juicios de valor y tomar decisiones los tipos de evaluación según el momento y propósito son diagnóstica formativa y sumativa la evaluación formativa es valiosa porque contribuye en la sumativa la gamificación es una excelente estrategia de la evaluación formativa las tecnologías digitales aportan a la evaluación en su forma instrumental pero sobre todo por la información y analítica que se puede generar para tomar mejores decisiones las herramientas de evaluación de los LMS o plataformas educativas virtuales como Moodle cuentan con diversidad de actividades y tipos de preguntas se recomienda su uso para evaluaciones de diagnóstica formativas y sumativas se presentaron diversas herramientas digitales de evaluación como Kahoot Mentimeter Nearpod Socrative entre otros las cuales son aconsejables como evaluaciones formativas de tipo gamificadas en la se ponen las herramientas